Si te pudiera desbesar, no te desbesaría Porque no quiero recordar, cuando eras todo mío Si me pudiera devolver, todo lo que yo era Antes de conocerte, hoy te lo agradeciera Pero, ella se ha dado el lujo de hacerte el amor No serás el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me quería, que debía marchar Antes de engañarme y de poderme entre la gente Que ella se jacta diciendo en la parada Que está conmigo, pero ella es la que hace Cuando quisiera me engañe de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me quería, que debía marchar Antes de engañarme y de poderme entre la gente Y cuando te llamaban, te ponías nervioso Y yo creyendo que tenía un problema Y era que me estaba mamá, una ganchera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es mala gente Hermano mío de mi corazón, Harold Mi empresario, Guillo Berlano Lo quiero mucho Él sabe me acabe, me sabe Ay, la reira, la reira Ay, la reira, la reira ¿Sabe lo que hace el garnapio ese? Lamentablemente Ella se canta diciendo en las parranas Que estás conmigo, pero ella es la que amas Cuando quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es mala gente Y nada te costaba decir la verdad Que no me quería, que debía marchar Antes de engañarme y de ponerme ante la gente Y cuando te llamaba Euclides Hágame el paso del noc Y de ripiris Y cuando te llamaba Te ponía nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me quede Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no se usted es malamente La, 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 ira, ira, ira Gracias